y whatsapp papus llegamos a los mil suscriptores muchas gracias por la confianza un abrazo a todos quería hacer algo más especial pero esperemos la actualización 2.7 y ya veremos que les traigo y comenzamos los saludos con el fantasma de esparta un saludo brother después robocop trolazo robocop trolazo jersey el crack otra vez robocop jersey el crack víctor cabrera venja el bro patricia león salió para patricia león nuevamente 10 fabi felipe martínez juan rodríguez nuevo brother a ver fe games juan rodríguez iván júnior delgado patricia león saludos patricia pati mateo de jesús ali lópez ceus luís alberto ali lópez sander quispe garena free fire ali lópez nuevamente felipe martínez yare felipe martínez carlos garena free fire leonel rojas carlos play game otra vez carlos play game moisés estrada carlos play game felipe martínez garena free fire braulio banda jeremy cueto mi brother garena free fire nuevamente luis antonio vásquez martínez sam 41 mi brother felipe martínez adán marcos víctor cabrera suca su caritas alexander sánchez otra vez alexander sánchez dar max alberta no alexander álbumes luis cerquín papi monster anthony céspedes edwin melgarejo nico seguimos con jersey el crack el chui robo cop en ma jorge matías rodman gabrielito gamer patrick Patricia León, Pati, Omar Yupanqui, Garena Free Fire, Luis Cienfuegos, mi brother, ya te extrañaba, Luis Cienfuegos, Sander Quispe, Garena Free Fire, Luis Cienfuegos, Braulio Banda Soto, Garena Free Fire, Garena Free Fire, Mateito Salazar, mi hermano, mi brother, Jeremy Cueto, igual, los que me apoyaron desde el comienzo de este canal, se les quiere mucho, Luis Cienfuegos, Omar Yupanqui, Dani Luis, Dani Luis, otra vez, Nahuel Guevara, Patricia León, Jeremy Cueto, Albert Yap, Procopi Cáceres, otra vez, Procopi Cáceres, mi brother, Garena Free Fire, Jeremy Cueto, Teddy Games, Julio Atariwana, Minigamer, Albert Yap, Teddy Gaves, Garena, Mateo, a ver, Jack Luis, Carlos Play Games, Star Lord, Mau Calderón, Kai GP, Gabrielito Gamer, Zuccaritas, Star Lord, Sander Quispe, Oscar Millares, Braulio Banda Soto, Josué Villalobo, mi brother, Anthony Céspedes, un abrazo, Edwin Melgarejo, Eric Pastrán, Edwin Melgarejo, de nuevo, y, a ver, Daniel Gutiérrez, Joaquín, David Hernández, Nico, para Piola, un saludo para Piola, Dark Max, Teddy Games, Carlos Omar, y listo chicos, a ver, también otro para Android y más, Álvaro Calapuja, Gabrielito Gamer, y eso es todo por los saludos, quisiera seguir mandando saludos un montón, pero para el siguiente video vuelvo, muchas gracias por confiar en este canal, llegamos a la meta de los mil suscriptores, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir subiendo, vengo con nuevas cosas, y nos vamos con la batalla letal con la estrella que es Cabal MK11, chicos. Y ya estamos acá con el equipo MK11, ahora vamos a probarlo con Cabal, que va a ascender a Diamante, chicos. Ya se cumplió el día 7, que según la pista del video del aro, dijeron que iban a mencionar la actualización, y no ha llegado el mensaje, esperemos que para el 8 y el 9, el 9 ya estaremos jugando, si no es así, hay que esperar, de repente puede ser el 13, que todas las torres activan los 13, en las redes sociales y en la página de Mortal Kombat no dicen nada, solamente hay que esperar la actualización y juntar almas, chicos. También alguien me dijo que juntaran fragmentos, la verdad sí tiene razón, porque si es que fragmentos de sangre, si es que llega a la tienda, pues para que lo obtengan, no se sabe cómo lo obtendremos a Smook, y si no sabían, Smook Traibor es una versión del Smook que va a venir, hay varias versiones de Smook, hay Smook también retornado, si va bien, de repente sacarán a Smook de Diamante, pero en retornado, chicos, se los aseguro. Y listo, nos vamos a la batalla letal, con este delincuente que es Cabal. Y vamos a probarlo con este Liu Kang oscuro. Ojalá que también vengan nuevas arenas de pelea, chicos, nuevas actualizaciones en la tienda de guerra de facciones, también en el modo batalla, hace tiempo que no actualizan nada. Ahora vamos a leer las pasivas. Scorpion MK11 Aplica fuego a tres oponentes por nueve segundos al inicio de la partida, y cuando Scorpion de MK11 entra, el daño con el tiempo de fuego se acumula. Los personajes de MK11 tienen un 25% de probabilidad de asestar golpes letales con los ataques básicos. Si se activa esa pasiva que nos da Scorpion, pues podemos mandar al sobre rápidamente. El Especial Attack 1, Arpón del Infierno, que si es que... Tienes un 90% de efectividad, ocasionas incapacitamiento. El Especial Attack 2, que es giro letal y ocasiona sangrado. Pues tiene un 76%, no está el X todavía. Y el X-Ray, Confir, o ven aquí, pues ocasiona fuego. Estoy probando la carta de Letterface, que es una carta especial, nos baja un poco el poder. Las cartas épicas, ya saben que son las más fuertes. Si es que tienen ataques imbloqueables, o Especial Attack imbloqueables con cartas épicas, sería más brutal tu personaje. Ahora vamos a leer la pasiva. 45% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables. La pasiva de Letterface está apagada, porque solamente se activa con su personaje. Duración de enfurecer aumenta en 5 segundos. Esa pasiva de Letterface no se va a activar con nuestro personaje. Y 50% de reducción de costo de poder en los Especial Attack 2. Eso podemos hacerle juego con Bola de Cadena de Moloch. Después lo probaremos. Le hemos puesto Faja de Sombras, que ocasiona ceguera. Y como incapacita, 100% de probabilidad de aplicar sangrado al aplicar incapacitación o debilitamiento. Si ocasionas una de las dos, pues aplica sangrado. Tienes un 80% de potenciador de daño básico contra oponentes con menos del 30% de salud. Si está con menos del 30% de salud, pues lo mandas al sobre. Las otras pasivas solamente se activan en la torre Black Dragon. El siguiente que está desactivado es para el Brutality. Y el último es si es que la tarjeta está al X, 100% de mejora de daño crítico cuando la salud del usuario o el portador está por debajo del 50%. Y acá le he puesto su tarjeta porque ya tenemos con la carta de Letterface, ataques básicos sin bloqueables. Y con su carta, Kunai de Shirai Ryu, tenemos 25% de mejora de probabilidad de crítico. Scorpion, como ven, está activo, está en verde, tiene un 30% de probabilidad de Special Attack 1 y 2 inbloqueables. Y tenemos un 50% de aumento de daño contra enemigos afectados por aturdimiento o ralentizados. que va de la mano con la pasiva de Cabal. Ahora, no le he puesto ningún, ninguna carta, ni piedras elementales, ni guantes de boxeo cobra, aturdimiento, porque la pasiva que nos va a dar Cabal lo es todo. Cuando Cabal de MK11 entra al relevo, obtiene un aumento de velocidad y aturde al oponente con su carrera. Cuando un compañero de MK11 es aturdido, está pasivamente dando un montón, Cabal de MK11 entrará a aturdir al oponente y eliminará el aturdimiento de su compañero. Cuando un compañero de equipo de MK11 es derrotado, Cabal de MK11 estará estará entrando al relevo y si está desbloqueado realizará su ataque de Fatal Blow o X-Ray. La diferencia entre Cabal de MK11 con Cabal del Black Dragon es que este MK11 si es que te aturden desde el comienzo ya te está apoyando, te quita el ralentizamiento, el aturdimiento y más bien aturde al oponente y Cabal del Dragón Negro si es que está por debajo del 50% de salud. Todos sus especial attacks y finalizadores de combo pues también creo golpes básicos son imbloqueables y se vuelven como ataques furtivos chicos. Ahora el especial ataque 1 pues acciona la trampa y pueden hacer que no puedes hacer que tus oponentes no releven no tiene que activarse ataques a puntos débiles el daño mínimo es un 18 daño máximo es un 46 pero esa pasiva del especial attack 1 es que si no te lo bloquean si no te lo bloquean pues los puedes amarrar tiro de sierra circular se llama ahora el especial attack 2 carrera de gancho que te aplica ralentizamiento daño mínimo 46 y daño máximo es un 93 porque todavía está en oro y el X-Ray o Fatal Blow alrededor del mundo nos da poder daño mínimo 111 y el máximo igual lo equipado con pistolas de Aaron Black revolveres 45% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables la pasiva de Aaron Black está desactivada 20% de aumento de daño de especial attack 1 y 2 solamente para Aaron Black y 25% de mejora de probabilidad de crítico es para nosotros vamos con el respirador el daño crítico recibido se reduce en un 50% es muy bueno que reduce el crítico acaba del 30% de regeneración de salud por 15 segundos 5 segundos más que quita nadie a los muertos después de un ataque de X-Ray o Fatal Blow se activa esta pasiva y regeneramos chicos el daño por golpe letal recibido se reduce un 75% chicos y le he puesto la piedra de Shang Tsung que fue la última que pusieron en la tienda de guerra de facciones que si es que elimina a un oponente sus compañeros entran con 30% menos de salud y nos vamos con sub 0 MK11 vamos a ver su pasiva vórtice polar cualquier oponente que pelee con sub 0 de MK11 durante 8 segundos obtiene congelamiento o ralentizado por congelamiento no es que lo congele sino que lo ralentiza al realizar finalizadores de combo contra oponentes que sufren congelamiento sub 0 MK11 tiene un 50% de probabilidad de congelarlos sub 0 sub 0 salva a cada compañero de MK11 una vez y lo reemplaza por un clon de hielo que estalla lo que inflige un daño alto y ocasiona sangrado lástima que esa pasiva solamente es con los MK11 el especial ataque 1 estallido de carambanos que es dardos de hielo y ocasiona sangrado el especial ataque 2 que ocasiona drenado drena al oponente una barra y el x-ray que también vamos a ver tiene un 140 cuando tiene un poco más de poder en el x-ray y ocasiona congelamiento o ralentizado por congelamiento listo ya leímos sus pasivas ahora lo equipado con el cetro de Kwayliang y los brazales de Kwayliang que ocasionan el brutality vamos a el cetro de Kwayliang punto 7 barra de poder inicial si es que está el x pues nos da una barra punto 2 creo 60% de probabilidad de golpe letal contra enemigos afectados por congelación más 30% de daño y eso va subiendo según la carta y la otra pasiva solamente se activa en la torre de Lin Kway sub 0 conjunto dice está si está equipado con una carta más del conjunto Kwayliang los personajes de diamante solo los de diamante obtienen un 40% de probabilidad de realizar un finalizador de combo especial que inflige un daño masivo ese finalizador de combo especial es parecido al brutality sino que no finaliza la pelea y ahí viene el brutality si es el último oponente y tiene menos del 25% de salud sub 0 realiza el brutality finalizando la pelea inmediatamente la pasiva que está en ploma que no está activada es 100% de probabilidad de aplicar sangrado por congelación pero tiene que estar disponible en fusión X ahora le he puesto el corazón cibernético del canalla regeneración tres barras de poder durante 15 segundos por debajo del 60% de salud si estás por debajo del 60% de salud se activa las tres barras de poder pero solamente dura 15 segundos el resto es pasiva para la torre black dragon el resto también del brutality porque esta es la carta del brutality de canon no está activada y si la carta está en lex nos da un 40% de mejora de salud máxima te da un poco más que la guía de caro ahora los brazales de quailián te dan un 40% de aumento de daño de los ataques básicos el resto es de la torre y el resto también es del brutality que es igual a lo que dice el cetro de quailián y si está el x 20% de probabilidad de congelar a un oponente con ataques básicos bloqueados si te bloquean mucho se activa la carta y congela y le hemos puesto la carta de quitana 45% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables ahora la pasiva de quitana no está activa porque solamente se activa con el personaje pero vamos a leerla 25% de oportunidades de reflejar 100% de daño de especial attacks al bloquear por eso que hay que tener mucho cuidado si quitana tiene su carta pues te va a reflejar un 100% de daño de los especial attacks ahora lo que nos da también un 25% de probabilidad de convertir 50% de daño en salud usando el especial attack 1 y listo chicos nos vamos a la pelea y listo vamos a probarlo a cabal con link oscuro cuando nos aturde va a entrar a salvarnos desde el comienzo de la partida chicos no le he puesto ningún equipamiento que ni piedras elementales ni guantes de boxeo cobran nada listo vamos por la pasiva de cabal y ya estamos chicos acá bloqueamos y entra cabal y vamos a hacerlo nuevamente uy bloqueo y lo amarramos este new can oscuro y no no lo incapacitamos se va de la partida no que darle respiro es imbloqueable el especial ataque 2 de la que se salvó pero entra cabal nuevamente ataque básico imbloqueable chicos si tienes ataques básicos imbloqueables más especial ataques imbloqueables pues tu personaje se vuelve brutal parece que ya no vamos a hacer el brutality y se va me gusta también la entrada que tiene escorpión que tal equipazo ojalá que cabal jay y raiden no se conviertan en otro equipo como pasa con guerra fría diez de los muertos porque con escorpión y con sub cero se vuelve brutal más que con scarlet con jay también y nos vamos a la siguiente pelea chicos de una vez entra nuevamente escorpión está también hans o has así todos quieren que sea de diamante hanso la legión de seguidores vamos a utilizar protección de la bruja si es que hubiéramos tenido a jade pues hubiéramos dejado que nos inflinja fuego eso nos cura nos da la pasiva de dark reyden aunque le voy a bajar mucho el daño porque estoy 149 le pongo otra carta especial vamos a ver si especial es una carta épica pero no está el x si está el x sería aumenta el poder yo recomiendo que estén al 200 o mínimo 183 porque seríamos más punch y no vamos con la pelea ellos infringen mucho fuego y sangrado estuviéramos con jade eso sería a favor de nosotros y ya nos vamos a la pelea con escorpión fuego con protección de la bruja que es una carta de la corre del horror uy tiene su carta vamos a entrar con cabal pues vamos a igual ya lo amarramos con ataques imbloqueables uy nuevamente pero vamos a salvarlo a cabal y te vas un ataque básico es imbloqueable chicos y entramos cabal y chao ya le hemos bajado vamos a aguantarle el round vamos a tratar de hacer el brutality aguanto el round uy se fue rápido y seguimos avanzando chicos ya viene de nuevo Liu Kang todos están al 60 vamos a cambiar protección de la bruja vamos a aumentar el poder también 149 y listo chicos vamos con la pelea de ron black también un lao tiene especial ataques gratuitos Liu Kang Atur de preso cabal lo puede solucionar ahora nos vamos con estos delincuentes y le bajamos y ya estaba preparado para el brutal y rey disculpe pensando en el brutality y se fue especial attack vamos a aguantarle el round todavía tiene dos más vamos a drenarlo a ver igualito nos está drenando este ron black vamos incapacitar lo es de las tuyas el estimado cabal se le activó el retornado pero está ralentizado vamos a bajar con los especial ataque gratuitos ahora te descuidas y te mando al sobre vamos a aguantarte con y te vas por un por poco tenía más del 25% y nos seguimos avanzando chicos seguimos avanzando este cabal es muy bueno están al x chicos está bien el drenado vamos a ocasionarle más fuego esta carta solamente se va a activar si es que mi especial ataque tiene 90% más está un 90% mejor es infligirle fuego de una vez y drenarlo un des 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 Gracias. 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 Vamos a medir nos están al 60. Ese Romblack incapacita. Y entra cabal. Entra cabal. Vamos a amarrarlo ahí. Para que no se lleve. Se va. Se activó el retornado. Uy, me amarró también, pero ya se va. Uy, sub cero. Sub cero no salva. Un ataque básicos imploqueables. Vamos a hacer ORAC. Vamos a aguantar el round. Hasta que se desactive, chicos. Me eliminan, pero me llevo a uno siquiera. Querías X-Rey, pues te damos X-Rey y Romblack. Y ahora sí entro con sub cero. mucho poder. Pues te metemos tu X-Rey y te vas. Eliminamos a una buena cuenta, chicos. Como ven, cabal nos ayuda un montón. Para pelear con un equipo así. Hay que pensarlo dos veces. Al meter también finalizadores de combo. Cualquier aturdimiento. Entra cabal al instante. Y seguimos. Otra vez Diucan oscuro. Ya no me preocupo de estar cambiando. Ya no me preocupo de estar cambiando. No me preocupo de estar cambiando. Gracias. 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 No me tienes cansado, ya te vas. Vean. Ya no estas para el Brutality, así que te vas, Jade. y entramos la tour dimos y ya se va le tocaron la puerta y se va chicos y que es muy bueno cabal si es que ya con cabal ya no dependemos ya mucho de sub cero porque cabal es un dolor de cabeza pelear con él y nos vamos con la última pelea chicos y buscan sub cero y tan oscuro vamos a tratar de amarrar se le gustan lo hubieran puesto de primero me hacía la vida imposible jalaba crítico y aumentaba sus barras de poder aparte el fuego lo cubre el fuego sangrave veneno también creo y entra a cabal y entra a cabal listo y Gracias. 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 Y listo chicos. Eso es todo. Muchas gracias. Llegamos a los 1000 suscriptores. Quería hacer algo mejor. vamos a esperar que termine esta actualización que comience la actualización 2.7 y veremos qué cosas podemos hacer para todos ustedes muy buenas vibras consigan sus diamantes junten almas junten fragmentos de sangre por si es que viene smoke en la tienda de guerra de facciones y tenemos la página de facebook dragón rojo donde pueden colgar todas sus peleas todos sus personajes equipamientos árboles de talento si quieren que les aconseje y tenemos la página de wallpapers fabricando gamer chicos ahí están todos sus personajes favoritos aparte otros wallpapers no solamente de mortal kombat también los dos links lo dejo abajo tienen la caja de comentarios chicos y eso es todo si eres nuevo suscríbete ya vienen nuevas cosas en estos días muchas gracias y bye